Hola, bienvenido. En este vídeo no vamos a ver nada de código, vamos a ver qué es testing en Laravel y vamos a entender los diferentes tipos que tenemos disponibles, cuándo debemos escribir test y por qué debemos escribir test. Al final esto es una reflexión del mundo del desarrollo de software de la mano de Laravel y por qué es tan importante el testing. Vamos a ver una serie de diapositivas que he preparado y espero que te gusten y que en algún caso te resulten útiles para tu día a día como programador. El índice que he preparado es el que estás viendo, introducción a los test en Laravel, repaso a los tipos de test, cuándo escribir test, por qué utilizar test, test unitarios, de integración, de navegador y end-to-end. Vamos a ir rápido para no hacerte perder mucho tiempo pero directos al grano que es realmente lo que nos interesa. La introducción. Los test en Laravel nos permiten minimizar el número de bugs en nuestras aplicaciones garantizando un código de calidad superior. Además nos permiten automatizar pruebas que normalmente deberíamos realizar nosotros o los testes de nuestros proyectos. Esto es tremendamente importante porque gracias a los test vamos a poder minimizar la cantidad de bugs que podamos tener en nuestras aplicaciones. Porque a mí me sucede muchas veces, no sé a ti, pero yo muchas veces desarrollo piezas de código y una vez las he desarrollado, si a continuación desarrollo un test, en la mayoría de las ocasiones ese test me ayuda a detectar algún bug y eso es una detección de un bug temprano, es decir, lo detecto antes de que el cliente lo pueda detectar. Gracias a esto me adelanto y el cliente no es el que ve el bug, sino que lo veo yo. Si no hubiera hecho el test, se lo habría encontrado el cliente y ya entonces empiezan los problemas. Este es uno de los motivos tremendamente importantes para poder llevar o para llevar a cabo los test, que nosotros como desarrolladores nos anticipamos a los usuarios. Además, como comento en el segundo párrafo, también nos permiten automatizar pruebas que normalmente deberíamos realizar nosotros o los testers de nuestros proyectos. Pero en muchas ocasiones no tenemos testers y los testers realmente somos nosotros. Así que si podemos desarrollar un pequeño trocito de código que nos va a permitir automatizar esas pruebas y que simplemente con ejecutar un comando todo va a estar funcionando y vamos a asegurar que todo funciona, ¿por qué no hacerlo si la inversión de tiempo realmente es mínima? Tipos de test en Laravel. Bueno, aquí de tipos tenemos cuatro. Realmente tenemos más, pero los más utilizados, los más comunes y los que yo utilizo prácticamente en mis proyectos son estos de aquí, test unitarios, de integración, de navegador y end-to-end. Los unitarios son aquellas pruebas de software que se enfocan en verificar el funcionamiento de una unidad individual de código, una función, una clase, un método de forma aislada del resto del sistema. Un caso muy típico, como veremos a continuación, es un carrito de compras, que es una pieza de código aislada del resto del sistema y que lo que queremos hacer es asegurar de que el funcionamiento es el correcto y que funciona bien. Luego, por otro lado, tenemos las pruebas de integración. Las pruebas de integración están diseñadas para ayudar a probar la integración de diferentes componentes en acción, como un formulario, una API o la integración con un sistema de terceros. Y son realmente interesantes. En Laravel las utilizamos muchísimo para asegurar de que todo lo que tiene que ver con nuestra interfaz, pero no a nivel de interfaz, sino a nivel de solicitudes HTTP, funciona correctamente. Y realmente son interesantes y son muy necesarias. Las pruebas de navegador. Las pruebas de navegador en Laravel las llevamos a cabo con LaravelDask y se enfocan en simular y verificar la interacción del usuario final con la interfaz de nuestras aplicaciones. La interacción con formularios es un caso muy típico. Por ejemplo, si yo desarrollo un formulario, yo puedo probar ese formulario mientras estoy desarrollándolo, porque soy el desarrollador. Pero si quiero que lo pruebe alguien que no sea yo y quiero automatizar esa prueba, lo que puedo hacer es crear una prueba de navegador con LaravelDask y programar a LaravelDask para que lance un navegador y que haga la interacción como si fuera un usuario final. Y eso es lo que nos permite hacer Laravel con los test de navegador. Y finalmente, las pruebas end-to-end. Estas son muy interesantes. Se enfocan en verificar que nuestros productos se pueden consumir de principio a fin satisfactoriamente en sus diferentes versiones. Veremos un caso más adelante. Pero esto es realmente interesante. Si tú desarrollas un producto que quieres vender, te vas a querer asegurar de que la interacción del usuario desde que llega hasta que se va de la aplicación funciona al 100%. Y eso es tremendamente importante. Por el camino podemos tener un montón de cosas y configuraciones, pero lo que nos interesa es que el producto en sí funcione de principio a fin. Y esto lo podemos hacer con las pruebas end-to-end. ¿Cuándo escribir test? Bueno, la respuesta es siempre. Pero hay veces que no son necesarias. Si tenemos una aplicación que es una aplicación muy sencilla y que no tiene mayor dificultad, pues a lo mejor no es necesario llevar a cabo los test. Pero en la mayoría de los casos sí que es necesario. Por ejemplo, siempre que tengamos procesos que puedan verse alterados a lo largo de la vida de nuestro software, es necesario escribir test. Porque escribir test nos ayudará a saber que lo que escribimos un día, a día de hoy sigue funcionando. Por ejemplo, si yo desarrollo una pieza de software y escribo un test, sé que si la semana que viene no he modificado esa pieza de software y ejecuto el test, va a pasar. El problema es que si de aquí dos semanas modifico esa pieza de software, no sé si va a funcionar o no, a no ser que yo lo pruebe. Pero la prueba que yo haga a lo mejor no es la prueba correcta. Porque yo como desarrollador voy a tiro hecho. Ya sé lo que funciona y lo que no funciona. Y muchas veces omitimos cosas que los usuarios finales no omiten. Los usuarios finales normalmente son muy torpes. Y prueban cosas que a nosotros no se nos ocurriría probar. Y nos sacan 200.000 bugs que nosotros no somos capaces de sacar. Por ese motivo, tenemos que llevar a cabo test para simular todos los casos que puedan existir y sin pasarnos, porque tampoco hace falta crear un test de 300.000 líneas, pero sí cubrir las partes más importantes. Si hacemos una modificación de aquí dos semanas de nuestro código y ejecutamos el test y no pasa, sabemos que hay algo en nuestro test que no está bien. Aquí lo que podemos hacer es ajustar el test para asegurar de que pasa y poder seguir añadiendo funcionalidades y asegurar que los tests van pasando. Muchas veces los tests nos sirven simplemente para refactorizar. Es decir, tengo un proceso que funciona, pero lo quiero mejorar. No cambiar la lógica, simplemente mejorar. Puedo hacer una refactorización sin cambiar la lógica y ejecutar el test. Si ejecuto el test y pasa, significa que la refactorización que he hecho funciona y que no tengo que modificar nada más, porque sé que mi software sigue funcionando. Y eso, la refactorización de la mano de los tests, es realmente útil. ¿Por qué escribir test? Bueno, los tests realmente, como digo, son nuestros aliados y eso es tremendamente importante tenerlo claro. Existen muchas empresas que piensan que los tests son una pérdida de tiempo y, por suerte, cada vez menos, pero siguen existiendo. Que dicen a los desarrolladores que no hay tiempo para test, pero cuando no hay tiempo para test, significa que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque eso es software de mala calidad al final. Y cuando estás desarrollando una aplicación en la que están trabajando varios desarrolladores, es un desarrollo a lo largo del tiempo. Decir que no tienes tiempo para desarrollar test, significa que no estás entendiendo lo que estás desarrollando y no tienes la capacidad de estar a cargo de la aplicación que estás llevando a cargo. Es decir, no tienes que estar ahí. No sabes lo que estás haciendo y no tiene sentido que continúes con ese papel. Lo que tienes que hacer es permitir a los trabajadores que lleven a cabo las pruebas que serían necesarias para asegurar de que la calidad del código la esperada, que los bugs se detectan de forma temprana y que los clientes final minimizan todo este impacto. Además, como ya hemos comentado, los tests lo que hacen al final es automatizar nuestro trabajo y gracias a los despliegues, cuando utilizamos CI, CD, integración continua y entrega continua, podemos automatizar todavía esto más y asegurarnos de que en los despliegues todo está funcionando como esperamos. Bien, al final todo esto nos hace mejores programadores pero sin ningún tipo de duda. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de tests. Los tests unitarios sería el primer caso. Imagina que tienes un carrito de compras en tu aplicación que acabas de desarrollar. Seguro que deseas asegurar que el carrito funciona correctamente. Para ello puedes crear un test unitario y asegurar que todas las operaciones se realizan correctamente. Por ejemplo, se puede añadir un producto, se puede incrementar una cantidad, se puede decrementar, se puede eliminar un producto, se puede obtener la suma total de los productos y se puede obtener la suma total del precio de los productos. Con esto, con un test unitario, podríamos llevar a cabo todas estas comprobaciones y nos aseguramos de que nuestro carrito está funcionando perfectamente y no tenemos que hacer ninguna prueba más. Con esto, que es cuestión de una hora, dos horas de trabajo, aseguramos de que nuestro carrito está funcionando. Obviamente, si tenemos procesos más complejos en el carrito, vamos a tener que probar más cosas. Pero con más razón, si tenemos procesos más complejos, con más razón tenemos que hacer más tests. Porque tiene sentido hacerlo. Porque es un proceso más complejo y ya por su propia palabra, significa que tenemos que añadir tests para que todo funcione correctamente. Test de integración. Pues imagínate que has desarrollado un crud de artículos y quieres asegurar que todas las operaciones funcionan. Puedes crear un test de integración que asegure el funcionamiento de todo el proceso haciendo uso de solicitudes HTTP con las herramientas que el árabe nos ofrece. Imagínate, un usuario nos aseguramos de que pueda crear un artículo, que pueda editar un artículo, que pueda eliminar un artículo, que las redirecciones en cada caso funcionen bien cuando se crea, cuando se edita o cuando se elimine, que las actualizaciones a nivel de base de datos son correctas y que las notificaciones funcionan. Siempre utilizando los métodos fake de todas las clases que vayamos a utilizar como por ejemplo de la fachada de notificaciones. Ya que los métodos fake lo que hacen es simular pero no envían realmente las notificaciones. Sí que nos aseguran de que las notificaciones están funcionando, por ejemplo. Por otro lado, tenemos los tests de navegador con Laravel-Dask y estos son también realmente interesantes y gracias a Laravel podemos hacer cosas que en verdad son realmente complejas. Imagínate que has desarrollado una página web donde hay un formulario de venta de tickets y quieras asegurar que la interacción del usuario final con el formulario funciona. Es decir, el usuario puede utilizar el formulario para comprar un ticket. Puedes crear un test de navegador con Laravel-Dask que simule toda esa interacción asegurando que tu formulario lo aguanta todo. Por ejemplo, un usuario puede seleccionar un evento del formulario. Un usuario puede definir una fecha del formulario. Un usuario puede modificar la cantidad de tickets que quiere para este evento. Un usuario puede procesar el formulario y el mensaje final debe ser el esperado. Todas estas pruebas se pueden hacer con Laravel-Dask simulando un usuario final en nuestro formulario. Esto se hace lanzando un navegador que lanza Laravel-Dask por nosotros. No tenemos que hacer nada. Y simula todo este proceso visitando todas las páginas, interactuando con los formularios y llevando a cabo todos los pasos que nosotros le indiquemos de forma completa. Con este tipo de test, al final lo que conseguimos es simular un usuario real probando nuestra aplicación delante del ordenador. Y eso es lo que conseguimos y eso es lo que necesitamos en muchos casos. Un usuario que esté probando nuestra aplicación de forma real delante del ordenador. Y con Laravel-Dask lo podemos conseguir de una forma tremendamente sencilla. Y finalmente tenemos los test end-to-end con Laravel-Dask también. El test end-to-end está pensado para probar un producto de principio a fin como comenté anteriormente. Imagínate que has desarrollado un sistema que puede generar y compartir contraseñas de un solo uso. Esto por ejemplo lo hemos hecho en el curso de Laravel One Time Secret que es un curso donde se generan secretos y se envían y esos enlaces que se generan luego solo se pueden ver una única vez. El siguiente curso que estoy preparando y que publicaré en breve será un curso para poder llevar a cabo los test end-to-end en esta aplicación con Laravel-Dask utilizando Laravel-Sile. Por eso pongo este ejemplo. Nuestra aplicación imagínate que tiene varios funcionamientos con usuarios identificados o sin identificar. Ahora quieres probar que en cualquier caso tu aplicación funciona desde el registro hasta el proceso final. Por ejemplo, un usuario se registra en la aplicación. Navega al generador de contraseñas genera una contraseña y utiliza el enlace que se ha creado y puede acceder a la contraseña. El mismo proceso deberíamos aplicar para usuarios no identificados asegurando que en cualquier caso todo funciona. Para que te hagas una idea la aplicación que te comento de One Time Secret ya existe en la web y lo que hemos hecho en un curso de la plataforma que está en la ruta de Laravel 11 es llevar a cabo este desarrollo pero dentro de Laravel con la última versión con Laravel 11 lo que hacemos es aparte de desarrollar todo este proceso vamos a ver en breve cómo podemos llevar a cabo un test end-to-end para asegurar de que todo funciona con usuarios registrados no registrados utilizando contraseñas sin utilizar contraseñas utilizando destinatarios por correo electrónico sin utilizarlos y al final lo que se pretende con este tipo de test es que el producto que hemos desarrollado tiene que funcionar y este tipo de test nos ayudan a conseguir a asegurar de que nuestro sistema de que nuestro producto funciona de principio a fin por medio de este tipo de test siempre podemos tener muchas configuraciones y muchas más cosas pero este tipo de test realmente se quieren centrar en que lo que es el producto y lo que nosotros queremos vender realmente funciona y eso es lo que tiene que probar este tipo de test y lo que como ya he dicho veremos en un próximo curso de la plataforma que se publicará de aquí no mucho de aquí unas semanas y el resumen final de este vídeo es que los test realmente son nuestros aliados gracias a ello podemos asegurar que el software que desarrollamos funciona como esperamos es importante tener claro que los test no son el elixir para no tener bugs porque los bugs siempre van a seguir existiendo pero si son la mejor forma de minimizarlos es decir nos van a ayudar a minimizar el número de bugs que podamos tener en nuestras aplicaciones y esto es así te lo aseguro porque yo desarrollo cada día soy desarrollador en activo y gracias a los test puedo encontrar muchísimos bugs antes de publicar los productos y si no fuera por los test realmente pasaríamos un montón de errores que encontrarían los usuarios finales así que nada se ha llegado hasta aquí gracias espero que te haya gustado este vídeo que te haya parecido interesante ya he comentado que no es un vídeo que tenga código simplemente es un vídeo con una serie de reflexiones y una serie de información para entender por qué son importantes los test por qué tenemos que llevar a cabo testing en nuestras aplicaciones cuando estamos trabajando con Laravel y nada con esto me despido gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!